Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iberto y estamos en una nueva noticia Disculpad que no lo haya dicho antes, sabía esta información desde el mismo momento que ha salido Pero mirad como tengo los ojos, como tengo la cara y es una alergia bastante grande Y antes no podía ni abrir los ojos, ¿no? Así que disculpad y espero que valoréis el esfuerzo que estoy intentando hacer Y nada, muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre Atención porque son denunciados los juegos que llegarán a Playstation Plus en este mes de septiembre A mí, ¿qué queréis que os digo? Pues me ha decepcionado un poquito de nuevo De nuevo no hay ningún juego AAA para Playstation 4 En ellos encontramos, pues bueno, vamos allá Velocity 2X para Playstation 4 Sport Friends para Playstation 4 Playstation All Star, All Stars Battle Royale para Playstation 3 Que está muy bien Hoard para Playstation 3 TXK para Playstation Vita Y Joy of Danger para Playstation Vita La verdad es que son juegos en Playstation 4 bastante decepcionantes Como bien he dicho, de nuevo no hay ningún juego AAA No sé, Sony, ¿a qué está esperando? La gente lo pide, pues bueno, ya como el par, ¿no? La verdad es que estaría bien que, pues, empezaran a ganar juegos buenos, ¿no? Por decirlo de alguna forma Está claro que todavía no tiene un catálogo demasiado extenso Y en el momento en que lo tenga, pues, por fin podrían dar juegos, ¿no? Pero, de momento es lo que hay confirmado 100% Gracias a todos por estar ahí Y nos vemos en la siguiente, si es que puedo Hasta la próxima